La Asamblea Legislativa y el Museo de los Niños presentan... ¡Creciendo en Democracia! ¡Hola, amiguitos y amiguitas! ¡Somos Museíta y Museíto! ¡Del Museo de los Niños! ¡Hoy vamos a hablar sobre las comisiones de la Asamblea Legislativa! ¡Museíto! ¿Te acordás qué son las comisiones? ¡Sí, Museíta! Las comisiones son grupos de trabajo en los que se analizan los proyectos de ley antes de llegar al plenario, que es la sala donde todos los diputados se reúnen para hacer sus tareas. ¡Muy bien, Museíto! ¡Lo entendiste todo súper bien! Otra pregunta. Hay varios tipos de comisiones. ¿Recuerdas cuáles son? Bueno, hay varios tipos. Por una parte, están las comisiones permanentes, como las de asuntos sociales y económicos, que son las que nunca cambian. Por otra parte, están las permanentes especiales, que abordan temas más variados, como la de la niñez y la vejez. Y luego están las especiales, que son creadas por un interés específico de los diputados. En este momento, funcionan las que analizan los problemas de las diferentes provincias. También nos hablaron de unas que son las únicas que aprueban proyectos. ¿Recordás cómo se llamaban? ¡Se llaman comisiones plenas! Y como bien decís, son las únicas que aprueban proyectos, pero no todos. Ahora yo, Museíta. ¿Cuáles son las comisiones en las que la gente común puede participar? Esas son las comisiones mixtas, integradas por diputados y sectores de la sociedad. Y por último, están las comisiones de investigación. Ok, resumiendo tenemos las comisiones permanentes, las permanentes especiales, las especiales, las plenas, las mixtas y las de investigación. ¿Es así? ¡Exacto, Museíto! ¡Te sacaste un 100! ¡Vos también! ¡Excelente! Invitamos a todas las personas a venir a conocer la Asamblea Legislativa para seguir aprendiendo sobre el primer poder de la República. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!